hola amigos de juan estudios otra vez con ustedes con un nuevo vídeo tutorial de adobe aster efe vamos a mirar el día de hoy entonces un script que se llama roll it vamos a mirar cómo funciona y que permite que logremos con él entonces vamos a crear una nueva composición y vamos a crear entonces acá una forma utilizando la pluma en este caso no soy muy buen dibujante así que haré algo básico intentaré hacer quizás una espera una especie de círculo entonces para eso voy a activar aquí la opción de roto besear roto besear para que la forma que cree tenga en este caso conserve pues las curvas básicamente que eso se aproxime a eso porque pueden ver no es un círculo perfecto que tengo mi forma lo que voy a hacer ahorita es dar botón derecho sobre la misma transformar y punto de anclaje central en el contenido de la capa es decir yo al punto de anclaje al centro esto con el fin de que la rotación se dé sobre su propio eje voy a crear aquí una pequeña animación de la rotación vamos a activar unos keyframes vamos a decir que cuando llegue allí haya dado cinco vueltas vamos a colocar cinco vueltas y como pueden darse cuenta tenemos una animación básica de las tradicionales que creamos con keyframes y aquí donde entra entonces en acción nuestro script rolling en este caso tenemos una animación sobre su propio eje durante todo el tiempo que hemos asignado en la línea de tiempo pero si quisiéramos que esa animación se diera en este caso de desplazamiento en la medida que vaya girando sobre su propio eje tuviese desplazamiento es donde este script tiene protagonismo voy a ir entonces acá a ventana vamos a irnos a un poco más abajo para buscar el script por aquí lo tengo rolling ok y es muy sencillo como pueden ver no trae una interfaz suntuosa muy simple simplemente trae un botón seleccionó en este caso la capa de formas creada y lo voy a dar rolling me dice que hay una capa que ya se ha ajustado para rolling y le digo entonces que miremos lo que hemos logrado vamos a ver el resultado y vamos a darle play y tenemos allí el resultado simplemente hemos logrado una animación en este caso pues la forma gira sobre su propio eje pero en la medida que va girando tenemos un desplazamiento en la línea de tiempo en este caso sentido horizontal también ok es decir que tenemos rotación y traslación en un caso específico para generar diferentes tipos de animaciones que necesites este movimiento allí tienes entonces con este script de una manera sencilla de lograr ese efecto puedes crear carreras de vehículos puede crear un sistema planetario puedes crear lo que tú deseas utilizando ese script de una manera muy sencilla y con esto cierro esta pequeña revisión de este script espero que les sea útil ya es cuestión de que lo pongan en práctica les dejaré el enlace en la descripción para que descarguen una copia del mismo y puedan entonces utilizarlo y probarlo es no es gratuito claro así que tendrán acción de utilizarlo durante unos días de manera demo y luego pues si les si les es útil entonces adquirir una copia del mismo hasta una próxima ocasión bendiciones para vos